El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Joven, pone a disposición de los emprendedores de 18 a 35 años el Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor. La iniciativa está dirigida a jóvenes de 18 a 35 años con domicilio en la provincia de Córdoba que realicen actividades productivas de bienes y o servicios de comercialización y actividades científicas y o de investigación. El programa brindará acceso a los siguientes beneficios. Tres líneas de créditos especiales, participar del taller Introducción al Emprendedurismo, recibir subsidios por cada nuevo trabajador que contraten a lo largo de dos años de 1.500 pesos por el primer año de contrato y 1.200 pesos por el segundo. Quedan exentos de impuestos sobre los ingresos brutos e impuestos a sellos por los primeros dos años de actividad. En articulación con distintas entidades, el Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor ofrece tres líneas de crédito. Línea 1 en articulación con CFI. Préstamos de hasta 50.000 pesos para cubrir hasta el 80% de la inversión, dirigido a jóvenes de los sectores agropecuario, industrial, minero y turístico. Destino del crédito, compra de activo fijo o adquisición de capital de trabajo, con una tasa de interés del 7% anual. El plazo de amortización es de 48 meses con un periodo de gracia de 12 meses. Garantías personales a sola firma o con garantes o certificación de ingresos firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Requisitos específicos línea 1. Proyecto a iniciar o en marcha y estar inscrito en monotributo o monotributo social. Línea 2 en articulación con la Fundación del Banco de Córdoba y el Banco de Córdoba para su línea de microcréditos. Préstamos de hasta 50.000 pesos para financiar hasta el 100% de la inversión, dirigido a jóvenes profesionales a iniciarse. Destino del crédito, compra activo fijo o bienes de capital, con una tasa de interés del 15% anual. El plazo de amortización es de 60 meses, con un periodo de gracia de 6 meses. Garantías personales a sola firma o con garantes o certificación de ingresos firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Requisitos específicos línea 2. Proyecto a iniciar y estar inscrito en el monotributo con una antigüedad menor a un año en la actividad. Línea 3 en articulación con la Fundación del Banco de Córdoba. Préstamos de hasta 50.000 pesos para financiar hasta el 100% de la inversión, dirigido a jóvenes del sector comercial y de servicios. El destino del crédito podrá ser destinado a la compra de activo fijo o a la adquisición de capital de trabajo, con una tasa de interés del 15% anual. El plazo de amortización es de 36 meses, con un periodo de gracia de 6 meses. Garantías personales a sola firma o con garantes o certificación de ingresos firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Requisitos específicos línea 3. Proyecto en marcha y estar inscrito en monotributo o monotributo social con una antigüedad mayor a 6 meses en la actividad. Requisitos de todas las líneas. No deberá registrar deudas otorgadas por el Gobierno de Córdoba. No deberá figurar en las bases de datos de deudores, ni poseer riesgo creditísimo. El monto total destinado al programa y sus líneas de crédito es de 35 millones de pesos, 15 millones por parte del CFI, 10 millones a través de la Fundación del Banco de Córdoba y otros 10 millones de pesos por intermedio del Banco de la Provincia de Córdoba. Además de estas tres líneas, se incluye en el Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor una línea complementaria de micropréstamos individuales en articulación con la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Esta línea complementaria está compuesta por las líneas de microcréditos del Banco de la Gente. Préstamos de hasta 10.000 pesos para financiar hasta el 100% de la inversión dirigido a jóvenes vulnerables y de menores recursos, microemprendedores del sector comercial, productivo y o servicios. Destino del préstamo, la compra de activo fijo o la adquisición de capital de trabajo para iniciar una actividad o potenciarla realizada, con una tasa de interés del 0%. Plazo de amortización, hasta 25 meses. Garantía, personales a sola firma o con garantes o certificación de ingresos firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cómo acceder a los formularios de líneas de crédito del programa? El formulario se puede descargar desde la página web cordobajoven.cba.gov.ar O retirar personalmente en la Agencia Córdoba Joven, Hipólito Yrigoyen 494, Planta Baja y en todas las delegaciones del interior desde el lunes 20 de marzo. Para más información, comunícate con nosotros vía mail a agencia.cordobajoven.gmail.com emprendercordobajoven.gmail.com Y a través de nuestra página cordobajoven.cba.gov.ar Telefónicamente al 0351 434 3300 02 o 04 O a través de nuestras redes sociales En Facebook, agencia.cordobajoven Twitter, agencia CBA Joven Instagram, agencia Córdoba Joven Agencia Córdoba Joven Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Agencia Córdoba Joven Agencia Córdoba Joven Agencia Córdoba Joven Agencia Córdoba Joven